Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Mi Ana, cuéntanos ahora sí todos estos beneficios que desconocemos para que nosotros como ciudadanos se vean primero más empáticos, entendamos la ley y sobre todo tú como madre puedas transmitir a otras madres que sí tenemos una ley y que podemos acceder a estos beneficios, no porque nos regalan, como decía Fabián, sino porque son nuestros derechos. Claro que sí. Bueno, te cuento un poquito, Fer, a mí me ha gustado bastante porque como repito, hay una desinformación y no se respeta la ley. Entonces te toca a vos a lo macho y a lo duro. Entonces luego, bueno, cuando nació mi guagua, que ya él nació con una condición, ya tiene 14 años y son 14 años que estoy viviendo esto. Entonces creo que estoy bastante informada y soy una de las primeras luchadoras para que por favor se cumpla la ley, tienes un derecho. Entre todas las cosas tenemos, por ejemplo, el carnet de discapacidad, que sí, sí, te voy a decir, te digo, la ley te ampara, pero la gente está desinformada. Entonces tú vas con un carnet al banco y todo, obvio. ¿Y dónde está el niño? Digo, a ver, ¿y le voy a dar algo a mi hijo para hacer un depósito? O sea, son cosas que para la gente puede parecer absurda o me ven a mí que no tengo ningún tipo de impedimento, pero sabes que el tiempo mío es dedicado a mi hijo. Por ejemplo, sí tienes un montón de beneficios, pero siempre y cuando el niño esté presente, por ejemplo, el carnet de Conadis tienes el 50% de descuento en, bueno, todo lo que sea, los públicos, entradas del cine, la accesibilidad a los centros comerciales, con las del banco, pasajes aéreos, el transporte público, pagas todo el 50% menos. Pero nadie parabola a una persona con discapacidad. Si lejos y va a subir una persona y está con silla de ruedas, no le sube. Esto es una parte de cultura. Bueno, a ver, entre todos los otros beneficios que podemos tener, entre comillas, por ejemplo, en los bancos, en la educación, en la salud, en la vivienda, absolutamente en todo, porque eso está contemplado en la ley, yo me he enterado. Tenemos el Conadis, que es la institución que recule, vea que se cubren las leyes para las personas con discapacidad, pero es bien difícil controlar. Yo creo que eso depende de cada persona. Tienes, por ejemplo, en los servicios básicos, en el internet, el 50% de descuento, en las tarifas de internet, que son servicios, en el agua, en la luz. Justo ahora tu experiencia, siempre tengo experiencias. Las instituciones públicas y privadas tienen que estar al tanto de la ley y tienen que manejar el tema de una manera súper apropiada, que es lo que nos sucede. Me voy a la empresa de agua potable, me cortaron el agua, me cortaron el agua una semana. Me fui a reclamar, dije, mire, medidor, está inscrito una persona con discapacidad. Me dije, no, es que cambiaron el sistema, entonces no está inscrito. Le dije, bueno, entonces, por favor, inscríe a mi hijo. No se pudo hacer el trámite, no estaban todavía ellos al tanto de cómo es el proceso, cómo es la ley. Ese es un caso. Otro caso, el tema de los salvoconductos. Tú sabes, Fer, cómo es mi movilización y todo el tiempo estoy en las rutas de mi hijo. Colegio, terapia, terapia, casa. Y si me coge el pico y plaga, obvio, tenías el salvoconducto. Ahorita no están emitiendo el salvoconducto. Tienes que presentar el carnet de discapacidad. Entonces le digo a la gente, le digo, si no están emitiendo el carnet, ¿cómo puedo movilizarme? No, presentas el carnet de discapacidad siempre y cuando el menor esté bien. Digo, pero le voy a dejar en la escuela, le dejo en el colegio, me regreso a la casa, entonces me van a poner la multa. Y ya estás incumpliendo la ley. Se tiene que dar al lado del niño hasta que salga. O sea, son cosas incongruencias que están contempladas, pero que la gente asume y las hace un patrón. Por ejemplo, el otro beneficio que tienes es la zona azul. Tú presentas el carnet de discapacidad en zona azul y no pagas la zona azul. No pagas. Pero el otro día yo estaba con mi hijo y prácticamente la persona encargada de zona azul, que son gentecita que tienen su trabajo, obvio, todo trabajo tiene que reconocerse y todo. Me dijo, tiene que estar manejando la persona con discapacidad. Yo, guau, como mi hijo de 14 años que maneja el carro para yo hacer uso de mi derecho. Y son ese montón de cosas que te pasan. El otro día también, con el seguro de salud de mi hijo, la ley contempla y dice, no soy abogada, pero me he tenido que informar y he tenido que de verdad instruirme en cuanto a la ley. ¿A qué estamos apegados? ¿Cuál es tu derecho? Con los seguros de salud. No quieren, no podía tener un seguro de salud y eso está en contra de la ley. Un guagua con discapacidad, por más que sea preexistente o que se le pasó por un accidente o hubo una enfermedad catastrófica, un seguro no puede negarte un seguro. O sea, no hay forma. Es más, tienen que tener un descuento. Pero eso no hacen los seguros privados. Entonces, ¿cuál es la opción tuya? A ver, ¿cuál es la forma más conveniente? Y la gente no respeta, no respeta ni los derechos ni la ley y todo el mundo hace lo que quiere porque están desinformados. Tienes un montón de beneficios, sí, con el carnet de jornadas. A mí me pasó, sí, es verdad. Te corto ahí un ratito, Dami, porque estás con un poquito de interferencia. No sé si estás lejos de tu router. Se te está cortando. Pero es importante recalcar lo que acaba de decir, Damián. El tema de los seguros privados. Y yo también tengo el carnet y nunca, pero nunca, nunca le afiliaron a mi hija. Nunca. Entonces yo, claro, estas luchas son de 20 y pico de años, ¿no? No es ahora, son de muchísimos años. Tal vez en una época tuvimos la oportunidad de tener un carnet que sí nos protegió, pero en general durante 25 años jamás le afiliaron a ningún seguro privado porque decían que no se puede porque es preexistente. Entonces yo sí creo, como dice Damián, que existe demasiada desinformación. Hechos Ecuador Es la televisión Es la radio Es la voz del pueblo